En este vídeo te voy a decir los 10 conceptos que tienes que aplicar si tu objetivo es ganar dinero. Dicho esto, empezamos. El primer concepto consiste en entender que no existe una fórmula mágica, no existe un paso a paso que le vaya a permitir a cualquier persona para ganar dinero. Tenemos que partir de la premisa de que el dinero rápido y fácil no existe, pero yo llevo 8 años ya en este mundo de negocios digitales y he visto todo tipo de modelos de negocios. Y os tengo que decir que la grandísima mayoría de modelos de negocio funcionan y te permiten ganar dinero siempre y cuando tengas estas cuatro cosas. Lo primero es tener foco, el hecho de elegir un único modelo de negocio y no ir pivotando de uno al otro. Esto se llama el síndrome del objeto brillante, que consiste en que hay personas que empiezan Amazon FBA, después hacen e-commerce, después hacen trading y están constantemente cambiando y eso no tiene ningún sentido. Lo segundo es el hecho de entender que esto es largo plazo, que te van a hacer falta 1, 2 o 3 años para tener resultados interesantes. Lo tercero es hacerlo todo con ética, hacer las cosas bien. Y por último consiste en ni más ni menos que hacer las cosas diferente. Yo cuando empecé a hacer e-commerce todo el mundo decía que había que hacer Facebook Ads y yo hice todo lo contrario, yo hice marketing influencers, yo fui una de las primeras personas en España en hacer marketing de influencers, entonces eso es lo que te permite acabar teniendo éxito. En definitiva, no tenemos que centrarnos tanto en ese modelo de negocio perfecto, sino que tenemos que centrarnos en convertirnos en una persona que tenga las capacidades para tener éxito con este modelo de negocio. El segundo concepto es la inmediatez. A día de hoy lo tenemos absolutamente todo inmediatamente. Si yo quiero ver un vídeo sobre un tema, lo busco y en cuestión de segundos lo tengo. Si yo quiero comer, hago un par de clics y pido comida a domicilio. Y eso es algo realmente negativo, ya que nos acostumbramos a tener las cosas inmediatamente, pero las cosas que valen la pena no son inmediatas. Es más, incluso lo vemos en las películas, en las películas de emprendimiento, cuando vemos un emprendedor, vemos que en la película esta persona empieza a emprender y en cuestión de segundos ya tiene éxito y ya es multimillonario, pero esto no funciona así. En mi caso, yo para descubrir lo que realmente me gustaba, tuve que probar un montón de cosas y no fue para nada inmediato. Yo he creado cuentas de Twitter, cuentas de Instagram, he hecho e-commerce, he montado una marca de ropa, he creado un curso de idiomas en Udemy, he montado un infoproducto, he hecho YouTube, he hecho un montón de cosas, incluso cosas tradicionales como trabajar en una agencia de azafatos de eventos, he ido de público a la tele o directamente he trabajado en una empresa tradicional y he necesitado probar un montón de cosas para darme cuenta qué es lo que realmente me gusta y en qué realmente soy bueno. Si os fijáis en el mundo de las inversiones y del emprendimiento, también se habla mucho de cosas que suenan inmediatas, como por ejemplo los ingresos pasivos, que consiste en únicamente invertir y no hacer nada y recibir ingresos, o incluso se habla mucho de negocios automatizados, que son negocios en los cuales supuestamente no tienes que invertir nada. Pero esta es la mentalidad incorrecta, no podemos empezar a querer tener éxito con cosas y buscar esa inmediatez o esas formas de ganar dinero sin tener que hacer absolutamente nada. Al final, para conseguir cualquier cosa vamos a tener que invertir muchas horas y en mi caso yo tuve la suerte de cuando era pequeño tener dislexia, que es todo lo que te genera, es que te cuesta leer, te cuesta escribir, te cuesta aprender en general y esto lo que a mí me obligaba es tener que estudiar el doble de mis compañeros para sacar una nota, en la gran mayoría de los casos, peor que la de mis compañeros. Entonces yo desde pequeño aprendí la importancia del trabajo duro y que si no trabajas duro no vas a conseguir resultados. En definitiva, nada de lo que vale la pena, es rápido y mucho menos fácil. El siguiente concepto es la responsabilidad. Es fundamental responsabilizarte de tu vida si quieres conseguir cualquier objetivo. Yo entiendo que lo más sencillo es quejarse y echarle la culpa a las otras personas, pero eso no va a hacer que evoluciones ni que consigues estos objetivos. Te pongo un ejemplo. En un vídeo que subí recientemente, lo que hacemos es lo siguiente. Básicamente vendemos cartas virtuales al restaurante. Es una carta virtual, es una carta que puedes ver en el móvil, así muy bonita, todo dinámico. Y luego también les creamos un código QR para que lo pongan en la mesa del restaurante, en el servilleter, donde sea, y que los clientes lo escaneen y que puedan ver directamente toda la carta en el móvil. Básicamente hicimos un vídeo en el cual vendíamos este servicio y nos contactaron varias personas, pero una de ellas fue Eva, que tiene un restaurante japonés de sushi y de ese tipo de comida. Entonces, ella lo que hizo fue nos envió la carta para que nosotros preparásemos la carta virtual. Lo preparamos todo con Canva, con Photoshop, lo conectamos con el programa, creamos el código QR y se lo dimos. Y una vez que ella lo recibió, se dio cuenta de que se había equivocado y que nos había enviado la carta de comida a domicilio. Entonces, pues no le servía para nada. Y ahí, como emprendedor y como persona, tienes dos opciones. O bien quejarte, ya que realmente es su culpa, te quejas, pero si te quejas no vas a conseguir absolutamente nada, porque además nosotros cobrábamos el dinero una vez que hubiésemos realizado el servicio y una vez que el cliente estuviese satisfecho. Entonces, si nos quejábamos, nos quedábamos sin cliente y sin dinero. O bien responsabilizarnos de nuestra parte de emprendedor. Y lo que hicimos fue responsabilizarnos de nuestra parte como emprendedor y volver a hacer la carta, ahora bien, con la carta correcta. Y básicamente esas son las dos opciones que tenemos a la hora de hacer cualquier cosa. O bien quejarnos o bien responsabilizarnos. El siguiente concepto extremadamente importante es la ética. Cuando hacemos cualquier cosa, lo tenemos que hacer con ética y tenemos que hacer las cosas bien. La propia intuición nos va indicando cuando estamos haciendo una cosa bien o cuando estamos haciendo una cosa mal. Y es más, todo esto tiene un efecto directo en los negocios. Si nosotros tenemos un negocio y hacemos las cosas bien, los clientes que tengamos van a ser clientes satisfechos, que van a volver e que incluso van a recomendar nuestra empresa a sus amigos. Pero si hacemos las cosas mal, va a pasar todo lo contrario. Hace poco estuve en las oficinas de Amazon en Madrid y ellos mismos tenían por todas las paredes de la oficina Customer First, que significa el cliente va primero, que en definitiva es hacer las cosas bien. El siguiente concepto es cuidar tu círculo. Un concepto muy básico, uno de los más populares del desarrollo personal, es que te vas a acabar pareciendo con las personas con las cuales más te juntas. Y eso es totalmente cierto. Es por ello que es extremadamente importante cuidar tu círculo. Cubrir tu círculo es un montón de cosas. Por ejemplo, qué tipo de vídeos ves en YouTube. Al final lo que ves lo vas a acabar teniendo en la mente. Y esto te va a afectar. Qué amigos tienes, dónde vives, qué cosas haces. Todo eso es tu círculo. Por ejemplo, algo que os habréis dado cuenta las personas que miráis los vídeos, es que este último año me he mudado a una casa más grande, más cómoda para poder trabajar. Una casa en la cual le da más el sol, así tengo más vitamina. También he contratado una cocinera para poder estar enfocado en lo que es realmente importante para mí, que es crear el mejor contenido posible para este canal de YouTube. En definitiva, el círculo es algo realmente importante. El siguiente concepto es tener propósito. Hay muchas personas que lo que hacen es dejarse llevar por la vida y van viviendo la vida pero sin un propósito. Y es extremadamente importante entender y preguntarse a uno mismo cuál es mi propósito, por qué estoy aquí y qué es lo que quiero hacer. Y tú puedes tener un propósito, seas emprendedor o trabajes para alguien. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tu propósito puede ser únicamente darle tranquilidad a tu familia para que vean tranquilos o puede ser algo más ambicioso como, por ejemplo, crear una empresa que cambie el mundo. Es muy importante el hecho de tener un propósito porque eso va a ser tu motivación. La motivación viene y va, pero si tú tienes un propósito, si tú entiendes por qué estás aquí y qué es lo que quieres hacer realmente, la motivación va a ser algo secundario y lo que a ti te va a motivar realmente va a ser el propósito y no la propia motivación. En mi caso, uno de mis propósitos es el hecho de ser libre. Libre yo mismo en el hecho de poder trabajar en lo que quiero, poder trabajar donde quiero, poder trabajar cuando quiero, pero también darle libertad a la familia que voy a crear y permitirle a mis hijos poder estudiar lo que ellos quieran, al igual que me lo permitieron mis padres. Si mis hijos quieren ser taxistas, trabajar en una empresa o ser emprendedores, darles la absoluta libertad de poder hacer literalmente lo que ellos quieran. El siguiente concepto es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que lo que nos genera es placer y felicidad. Hay muchísimas cosas que generan dopamina, como por ejemplo conseguir un objetivo o ir al gimnasio o hacer deporte en general, pero hay cosas que generan muchísima más dopamina, como ver Instagram, desayunar algo dulce por la mañana o ver pornografía. El problema que tenemos con todo esto es que si nosotros hacemos cosas que nos generan muchísima dopamina, no vamos a tener la motivación ni las ganas de hacer cosas que nos generan menos dopamina, que suelen ser cosas importantes como conseguir un objetivo o directamente hacer algún tipo de deporte. Es por ello que es extremadamente importante cuidar nuestra dopamina. Hace unos meses hice un podcast con Adrián Solapastor donde explicaba cómo hacer un ayuno de dopamina, que básicamente consiste en estar durante unos días sin recibir esta dopamina para volver a tener los niveles normales y que nos vuelva a motivar, que nos vuelva a ilusionar, que nos vuelva a generar placer y felicidad el hecho de únicamente dar un paseo, ir al gimnasio o conseguir algún objetivo. Vamos a hablar ahora de la productividad. Algo que veo que ocurre bastante es lo que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo, que consiste en, si te peden hacer una cosa, hacer literalmente esa cosa esforzándote lo mínimo. Y otra cosa que pasa mucho, y me siento muy identificado porque a mí es algo que me ha pasado en la universidad, es que tardamos el máximo tiempo posible para conseguir un objetivo. Si, por ejemplo, yo tenía que hacer un trabajo en la universidad y me daban dos semanas, tardaba literalmente dos semanas en hacer ese trabajo. Mientras que, si me daban una semana, tardaba una semana en hacer este trabajo. Algo que me ha permitido solucionar este problema es dejar de hacer un montón de cosas a la vez y tener foco. Básicamente, en vez de tener el ordenador con un montón de cosas, con el WhatsApp, con Telegram, con YouTube, con un montón de cosas a la vez, lo que hago es que únicamente hago una cosa. Si, por ejemplo, quiero informarme sobre una información para hacer un vídeo, lo que voy a hacer es que me voy a enfocar en únicamente hacer ese trabajo. Obviamente, voy a dejar el móvil en otra habitación para no utilizarlo, no voy a tener Instagram, no voy a tener WhatsApp, no voy a tener nada. Únicamente voy a hacer eso durante un tiempo determinado y así me he dado cuenta de que avanzas 10 veces más rápido. Tenéis que entender que yo tengo un equipo de 10 personas que hacen posible todos estos vídeos, entonces yo recibo todos los días un montón de mensajes, de dudas, de preguntas, de actualizaciones, de informes, pero tengo que estar concentrado en lo que tengo que hacer para seguir avanzando mi trabajo. Entonces, es por ello que yo hago foco, yo me pongo concentrado en una única cosa y así es como trabajo. Yo utilizo y recomiendo la metodología de Pomodoro, que es bastante sencilla de aplicar. Básicamente, vas a ponerte un objetivo, como puede ser preparar el guión de un vídeo o informarte sobre un tema o hacer lo que sea. Vas a determinar durante cuánto tiempo lo vas a hacer y vas a poner un temporizador en el móvil de una hora, 60 minutos o el tiempo que necesites. Vas a poner el móvil lejos de donde estás trabajando y te vas a concentrar en únicamente esa cosa durante ese tiempo determinado de tiempo y no vas a mirar absolutamente nada más. Esto es lo que utilizo yo y es lo que recomiendo a prácticamente cualquier persona ya que vais a ver que vais a ir muchísimo más rápido. El siguiente concepto es la crítica. Nunca critiques a alguien al que te quieres parecer. Básicamente, si estás criticando a alguien al que te quieres parecer, tú propiamente va a hacer que no te parezcas ya que obviamente no te quieres parecer a alguien que estás criticando. Además, hay que entender que la crítica, en la gran mayoría de los casos, es una falta de seguridad, es inseguridad o bien directamente es cuando una persona quiere hacer algo pero no se atreve a ello. Te pongo un ejemplo. Imagínate una persona que está criticando a alguien que está muy fuerte en el gimnasio y dice que toma cualquier tipo de cosa o lo que sea. Entonces, hay bastantes probabilidades de que esa persona realmente quiera convertirse en esto pero como no se atreve a convertirse, pues decide criticarlo y ya está. En definitiva, no critiques y menos aún a una persona a la cual te quieres parecer. El último concepto es el cansancio constante. Muchas veces no tenemos un problema de motivación. Estamos motivados pero lo que no tenemos es energía. Volvemos a casa después de trabajar o después de estudiar y estamos extremadamente cansados y es totalmente imposible ponernos a emprender o hacer lo que sea. Hay cuatro cosas que a mí me han servido para tener más energía a lo largo del día. La primera es reducir el uso del móvil. Cuando nosotros utilizamos el móvil, a pesar de que estamos tranquilos mirando el móvil, mirando Instagram, TikTok, lo que sea, nosotros estamos tranquilos pero nuestra mente tiene que estar constantemente trabajando para verlo todo, para analizar, para pensar si esto está bien, si está mal, si te gusta, si no te gusta y eso es algo que cansa muchísimo a la mente. Lo segundo es el hecho de irte a dormir y despertarte siempre a la misma hora. Esto lo que va a hacer es que llegue la noche y que no tengas insomnio, no tengas el típico momento en el que estás en la cama mirando el móvil y que te vayas a dormir muchísimo más sencillo. Lo tercero consiste en comer lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno y lo último es hacer algo de deporte cada día. Puede ser un paseo, puede ser unas fricciones, puede ser ir al gimnasio, pero algo de deporte todos los días. Para concluir este vídeo me gustaría decir que hay miles de personas que ganan dinero por internet absolutamente todos los días y estoy convencido de que aplicando estos 10 conceptos vas a tener más probabilidades de conseguirlo que si no aplicas estos 10 conceptos. Si te ha parecido interesante este vídeo no dudes en compartirlo con tus familiares o amigos, no dudes tampoco en dejar un like. Y nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.